El día de hoy estamos con Anás, vamos a hablar sobre emprendimiento e inteligencia artificial y queremos dar las gracias al Hotel Villa Magna que nos ha prestado este lugar y oye, mucho amor para ello, Hotel Villa Magna de Madrid, por si estáis buscando un hotel por aquí es un hotel increíble y oye, comenzamos. Buenas, estamos aquí con Anás Andalusi, un chico de 18 años que está facturando más de 60.000 con inteligencia artificial y vamos a hacer una trayectoria, el paso a paso de cuando él empezó porque empezó muy jovencito, entonces el objetivo del vídeo es darle también una idea a esos chicos jóvenes no tan jóvenes porque para nosotros también es una inspiración, es un genio este chico entonces vamos a tratar el paso a paso y descubrir esas técnicas, esos momentos que ha tenido Anás en su vida hasta llegar hasta aquí. Entonces, Anás, ¿quién eres? Pues bueno, mi nombre es Anás Andalusi, tengo 18 años y yo ahora mismo tengo una empresa de inteligencia artificial que se llama Escríbelo.ai que básicamente crea contenidos optimizados para SEO en un clic que para el que no lo sea, para el que no lo sepa, el SEO básicamente es la habilidad de tú optimizar una página web para que se posicionen los primeros resultados de búsqueda en Google o realmente en cualquier otro motor de búsqueda pero nosotros hacemos SEO en Google. Vale, sí, o sea, antes a lo mejor de comenzar con el tema de SEO, nos conocimos ayer en un evento de Alex Hawker y la verdad es que estuvo Anás exponiendo un poco su historia, la verdad es que fue también una risa porque fue también casi cómico, pero joder, tu historia es muy potente y eso es lo que queremos transmitir y no esa motivación. Oye, ¿por qué yo quiero posicionar una web en Google? ¿Qué beneficios voy a tener? Pues, a ver, ¿te lo digo en general o yo en ese momento? En general, primero en general. Primero porque vas a poder conseguir tráfico de manera orgánica sin tener que pagar por él, de manera estable y predecible porque tú sabes que una palabra clave a lo largo del tiempo, a lo largo de los años vas a ver que, pues yo qué sé si es algo estudiantil, sabes que en vacaciones, en verano y todo esto va a bajar pero sabes que en septiembre va a pegar un porrón para arriba o palabras clave muy estables como, yo qué sé, cualquier cosa que no sea estacional abogado en Valencia, yo qué sé, se me ocurre, pues eso va a ser estable Entonces, una vez tú estés posicionado para X palabras clave, vas a poder conseguir tráfico de manera orgánica y predecible Antes de meternos en esto del SEO, un poco de emprendimiento, de todos los proyectos que a lo mejor es algo más complicado, vamos a empezar del inicio de todo ¿Cuándo empezó toda esta historia, Anás? ¿Cuándo recuerdas tú esos primeros momentos que te interesas tanto por esto de crear tus propios proyectos como un poco del interés también de facturar, no? ¿Cómo empezó todo? Pues tío, no había interés de facturar al principio, o sea, eso es una consecuencia Yo empecé, mira, fue todo un día, es que me acuerdo perfectamente, el día de comienzo Fuimos yo y un colega en el recreo, en la biblioteca de nuestro instituto Habían puesto ordenadores, vale, porque el instituto se lo ganó en un concurso o no sé qué pasó ahí, pero habían ordenadores Todo el mundo se iba ahí a jugar y nosotros, yo y un colega mío, no sé cómo pero terminamos montando una página web Una página web de mierda, pero una página web Y era sobre el Minecraft porque era en el juego en el que estábamos viciados Sobre todo yo, porque él, bueno, sí, yo lo había metido Y eso, terminamos, no sé por qué, montando una web en Wix O típicas páginas así, competencias de Wix o Wix Una web de mierda Y poco a poco yo me fui interesando mucho en ese tema Y yo ya había intentado emprender previamente dentro del Minecraft Pues realmente no porque busques dinero, es que ni siquiera piensas en el dinero Piensas en pasártelo bien Yo, por ejemplo, dentro del Minecraft Hay servidores en multijugador Porque al ser un juego tan personalizable Que desarrollas mucho la creatividad y demás porque es infinito Habían servidores donde podías jugar Y esos servidores, pues tú podías crear tu propio servidor Y hacerle el propio marketing y demás Y básicamente el modelo de negocio es conseguir jugadores que jueguen ahí Porque si no hay jugadores, aunque sean gratis Pues la gente no va a entrar a tu servidor Porque no va a poder jugar con otras personas Luego cuando se juega mucho y todo esto ¿Qué pasa? Que, tío, que la gente quiere a lo mejor tener un rol más alto o algo así Y paga por un rango, pues basta Entonces quise empezar por ahí, pero realmente por diversión O sea, yo todo lo que empecé fue al principio por diversión Ni siquiera supe que podía haber ganado dinero al principio Vale, entonces si yo quería entrar a uno de tus servidores O a un servidor cualquiera Yo puedo entrar gratis Pero si quiero tener un rol más administrativo Eso ya sería pagando una mensualidad Sí, al fin y al cabo es o tocar el ego O a lo mejor porque un servidor era pay to win Que si pagaba, encima es que se pagaba una mierda A lo mejor pagaba dos euros, cinco Si te pagabas, si gastabas cincuenta ya Es que tus padres son millonarios Porque tú pensabas que teníamos ahí todos trece, catorce El que decía que tenía dieciséis ya era hostias Tenemos todos unos niños Y también había gente que tenía trece Que decía que tenía dieciséis Y no sé Que ahora lo ves y dices Es una gilipolle Pero bueno Sí Pero ahí ya ganabas Es decir Que va, ahí empecé O sea, ahí fue donde fueron los inicios Monté un servidor Pero es que eso no fue adelante Vale ¿Y sabías programar? No, no O sea, no sabía hacer nada Por eso empecé a hacer las webs en Wix O sea, eso fue el inicio Como si coges a un chaval de No sé, con trece años ¿En qué curso estás? En primer la ESO creo Que fue en primer la ESO justo Como si coges a un chaval de primer la ESO Que no tiene ni idea de nada Y ahí fue donde empecé Qué guay Y luego ¿Cuál fue el siguiente paso? Creas ese primer servidor Ves que te gusta crear Luego ¿Por dónde fue la cosa? Bueno, también te digo Los primeros servidores O sea, creé servidores y tal Me lo pasaba de puta madre Jugaba mucho al Minecraft Pero no O sea, eso no tiraba No gané ni un duro Ni siquiera sabía que podía ganar Un duro Lo hacía por diversión Yo monto la primera página web Evidentemente jugábamos todos Con el Minecraft pirata Todo el mundo juega con el Minecraft pirata Todavía también Y... ¿Cómo se llama? Mi madre un día coge y decide Porque mi madre no se fiaba De pagar por internet Y todas estas cosas Que realmente si te fijas fue hace cinco años o así Entonces... Eh... Yo quería comprarme el Minecraft Era mi cumpleaños O típica fecha para un regalo Y dije Más, son veinte pavos Por favor, tal Lo quiero Lo quiero Lo quiero Dando por curo todo el día Y me dice Mira, te compro lo que quieras Menos eso Porque como es por internet Pues no me fío Entonces... La terminé convenciendo Me dejó veinte euros Los metí en un Paypal Y yo como era tonto Pues... Y muy inocente Pues... Eh... Lo compré en una página web Rarilla Que ponía que estaba catorce Y yo pensando que era un descuento De la página oficial Pero que va Me timaron Y me quedé con seis pavos Y con esos seis pavos Seguí montando páginas web Y... Creo que me dio para un dominio Y usaba un hosting gratis O sea, tiré de lo más bajo Típico hosting gratis de mierda Con marca de agua Y estas cosas Bueno, es que al principio No fue ni con eso Tiré con Wix Este... Parece patrocinado por Wix El episodio, eh Hablaremos con ellos, eh Hay que hablar, hay que hablar Vale Y... O sea, crea esa primera página Con tu colega en... No, solo Solo Porque él se quitó de tal O sea... Fui yo el que se metió En el mundo al máximo Y cuando creaste esa página Tú ya tenías en tu mente El tema de Con esto puedo ganar dinero ¿O simplemente era como diversión de decir Bueno, voy a crear una página web? Que va, tío Encima es súper curioso Porque yo no tenía ni puta idea de eso Simplemente quería crear o comunidad o tal Ahí tenía mucho el sueño de ser youtuber Y yo tenía un canal de youtube de minecraft Donde a lo mejor hacía tutoriales de Mod para no sé qué O pack de texturas que se utiliza en Karmaland Y todas estas mierdas Pues de ahí los llevabas a lo mejor a la página web Para que se lo descarguen Y ya está Y coge un día un tío y me dice Oye, tío, ¿cuánta pasta estás ganando con esto? Porque yo a lo mejor tendría 10.000 suscriptores o así Y le digo Como que pasta O sea, no entiendo O sea, se me bugueó la cara Y me dice Tío, pues Si te metes aquí Puedes meter anuncios dentro de tu página web Y puedes ganar pasta Y yo, hostias Y luego ahí empecé a ganar algo de dinerillo No sé Recuerdo que la primera semana Fueron cuatro pagos Y luego yo cogí a un colega mío Y le dije un día Hostia, bro Esta semana he ganado cuatro pagos Y coge y me dice Oh, te vas a ser millonario Tal es que me acuerdo perfectamente Justo hace poco lo comenté en otro podcast Porque, no sé Me refrescó la memoria hace poco Vale, pero esa página web ¿Cómo llevabas gente ahí? Gracias a YouTube Sí, gracias a YouTube Gracias a YouTube Y eso es súper, súper esclavo Porque tienes que hacer un vídeo Cada día, cada tal Y en este caso Que eso no es fácil, ¿eh? Porque te lleva mucho tiempo Y vale, sí Era un chaval apasionado Me encantaba el juego Era un viciado Pero Llegó un día en el que descubrí el SEO Y dije Hostia, ¿puedo conseguir tráfico? En la página web Sin tener que estar grabando 300 vídeos Y tener que hacer malabares Para llevar tráfico Que además no es estable Porque tú A lo mejor un vídeo te pega Otro no ¿Sabes? Claro Y cómo descubres esto del SEO Bueno, antes de meternos ahí ¿Qué es el SEO? El SEO básicamente es La habilidad De optimizar tu página web Para que sea más Amigable Al posicionamiento de Google Para que Google sepa Que tú eres el que mejor resuelve La intención de búsqueda La duda de la persona Cuando escribe algo en el buscador Para poner un ejemplo Para poner un ejemplo Si buscas colchón, visco látex Pues a lo mejor O no Mira, un ejemplo muy bueno Es el de chat GPT Que tú pones chat GPT Y te sale el blog este ¿Cómo se llama? Se ataca Sí, se ataca o algo así Claro Y te sale primero ellos Que el chat GPT Eso es como un ejemplo de De SEO brutal Esa gente Tiene un equipo muy grande Muy potente Sí, sí Pues Y ahí Descubres el tema del SEO Y cómo fue ese descubrimiento Eso fue que lo miré en YouTube Incluso fíjate Porque yo pensaba que nadie O sea Yo pensaba que había descubierto algo El tema de las páginas web En Porque yo ¿Qué pasa? Iba a YouTube Y veía solo gaming Y luego el día en el que veo Que hay un tío hablando De montar una página web En HTML y CSS Flipé Y otra cosa Yo Al principio Montaba webs en Wix De Wix me pasé a aprender Un poquito de código Muy básico tal O sea Ahí empecé a entender Las bases del código Sobre todo frontend Y De ahí Aprendo El tema O sea Conozco Descubro Mejor dicho El tema de los nichos De SEO O sea Llega un punto en el que Me Me queman ya El Minecraft Estoy quemado tío Porque a lo mejor Llevaba 15 horas al día Jugando a un juego Todo el día O sea No sé Y encima Siempre a la misma modalidad De juego Siempre jugaba al Skyward Buah Que recuerdo Ya ves tío Y ya estaba quemado Entonces Ahí ya había creado Una comunidad tocha Con a lo mejor 8000 10.000 personas En un Discord Muchos suscriptores En Youtube Aunque luego terminé Eliminando mi canal De Youtube Porque No sé Se reían un poco De mí en clase Ahora Si volviese al pasado Me hubiese sudado La polla Pero completamente O sea Eso Súper importante Al que nos esté viendo Que Que te dé igual La opinión de los demás O sea Si se ríen de ti O incluso Toda la gente Que está montando Un proyecto Yo le diría Que no se lo dijese A sus colegas Ni nada Porque para qué O sea La cosa es para qué Le vas a permitir El lujo A otra persona De juzgar Lo que tú estás haciendo ¿Sabes? Sí Mira Yo ahí voy a contar Un poco Mi experiencia personal Yo cuando empecé Con mi marca personal De decir Oye Voy a empezar a subir vídeos Con mi cara Hablando de desarrollo personal Que era lo que me gustaba Yo me creé Un Instagram Con mi nombre y tal Pero claro Yo digo Bueno Instagram Esto tampoco La gente no me va a reconocer Va a ser bueno Un chaval normal Joder Mi primer seguidor El colega que vivía En la habitación De al lado mío Hostia Hermano he visto tu vídeo Que guapo tío Te mola hacer esto Segundo seguidor Mi tío Oye he visto esto tal No sé qué Y luego Al tiempo dije Mira voy a abrirme TikTok Que lo está reventando Digo bueno TikTok esto aquí No se conecta con nada tal De puta madre Empiezo yo Pum 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 Después de 30 Y después de 30 40 50 vídeos Me peta uno Un millón y medio Y me hablan Tres o cuatro colegas De Caravaca Hermano que te he visto Por TikTok tal No sé qué Y es que TikTok también Se conecta con el número De teléfono Y hace que tus colegas Digo me cago en la mar serena Entonces yo comencé Realmente a ganar un poco De confianza En redes sociales Sin contárselo a nadie Pues yo hace poco O sea nadie sabía lo que hago Hasta muy hace poco Que fui a un podcast De un empresario Que conocí Que básicamente Se dedica a llevar A chavales al extranjero A estudiar y tal Y me dijo Tío tu perfil Yo creo que puede inspirar A otras personas tal Bueno fui a su podcast Y a lo mejor no era muy conocido Pero qué pasa Que en TikTok Al ser viral Bueno se viralizó Creo que pilló 400.000 visitas Tiene hoy Y coño Todo el mundo se enteró De todo lo que hago De todo tal Lo que pasa es que ahora Nadie se mete contigo Porque cuando tienes resultados Efectivamente Efectivamente Cuando ya pegué más vídeos Cuando ya tenía Pues yo que sé Más de 20 50.000 seguidores en TikTok Ya la gente decía Tal le está dando caña Sabes ya no es como El típico pringado tal Que empieza con redes Y encima a la gente Le encanta criticar Sí Justo ayer Lo estaba comentando Con un chico Del evento Que hicimos aquí Un evento De Alex Hawkers Y era un chaval Tío Que estudiaba ingeniería Igual Me comentó Que empezó Su canal de YouTube O redes sociales O TikTok Y dice Tío Dice ahí un vídeo Dos Y un día me pasaron Un vídeo Con diez De la clase Mirando mi vídeo Me dio una vergüenza Increíble Y borré todo Y dije Joder Es que En ese periodo Del instituto Son muy cabrones Tío Son muy cabrones Y es como que intentas Hacer algo diferente Algo que te gusta Y como que te tiran Para abajo No quieren que hagas Absolutamente Nada diferente Porque eres como De raro O algo así Y tú obviamente Dices Ostras Que son Pero tú ¿Tú eras de Madrid? O de Yo soy de Canarias De Gran Canarias Lo que pasa que Me vine a mudar a Madrid Porque bueno Yo he sacado Muy buenas notas Y tal Yo que sé Una media de ocho Y quise estudiar En Madrid AD Porque dije O sea Ahí ya había empezado Con Escribelo Y tal Estaba dando un salto En el tiempo Pero bueno Un paréntesis Y vine a estudiar Mi ADE aquí Dije Lo voy a compaginar Con la empresa Para ver que aprendo Para administrar La empresa Porque yo digo Ostras O sea Yo venía con las expectativas Muy altas Y luego me di cuenta De que no estaba aprendiendo Nada Que si Integrales Que si tal Que si cual Que lo otro Y tipo No tenía nada que ver Con la empresa De verdad O a lo mejor Le preguntabas a gente Tercero o cuarto Oye tío ¿Tú sabrías hacerme una factura? Y dice No tengo ni puta idea Claro Y tú dices Hostia Y luego A mi Por ejemplo Te acuerdas que te dije Que había ido a un podcast Que se viralizó en TikTok Que me insultaron todos O sea Quiero ver la generación De los Tu propio jefe En unos años Tal No sé qué Mensajes así Que tú dices hermano No Y luego Cogía a algunos Y decía Ya pero es que Hay también La contabilidad Lo que te enseñan Tal Tío Yo creo que la contabilidad Es lo primero que delego Cuando empiezo O sea Cuando empieza a crecer el negocio Lo primero que va a delegar Es eso Sí Empiezas una gestoría Tal Y encima es que cuando tú estás Haciendo las cosas De manera práctica Coño Hablas con un abogado Y te Y aparte de que te hace aquello Te lo explica Te explica Vale hacemos esto así 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 Porque la lees así No sé qué No sé cuánto Y es en base a tu caso Práctico Y también te digo una cosa Tú donde empiezas a emprender O sea si vosotros a lo mejor Empezáis a emprender ahora Dentro del vídeo O de la marca personal y tal Yo creo Creo eh Porque así fue mi experiencia Que luego acabaréis haciendo algo En un futuro Mínimamente al menos Relacionado con esto Porque yo Por ejemplo Empecé con las páginas web El Minecraft Creé una página web De ahí Al SEO Que tiene completamente relación Luego con la habilidad De crear las páginas web Y todo lo que había aprendido De SEO Y todo esto Y lo que había hecho Con el canal de YouTube Creó mi marca personal En YouTube Hablando de SEO Y todo esto Ya tenía habilidades De comunicación O sea todo eso Son skills Que vas pillando De manera No sé Sí natural Del proceso Sí ¿Cuánto mensualmente Estabas facturando Cuando entraste En la universidad? Unos Diez mil o así Claro Tú piensas Que entras a la universidad Y ya estás ganando más De lo que Realmente vas a ganar Cuando termines la universidad Entonces Hasta cierto punto Piensas ¿De qué me sirve? Sí Es que no es por eso también Es sobre todo Para ver si se podía utilizar O sea Es que el conocimiento es poder Lo que pasa tío Que ese conocimiento No O sea Ahí no hay conocimientos Que Prácticos No tío No Yo al menos No los encontré O útiles Claro Yo no Es que El problema Para mí al menos Sí También depende Obviamente La facultad Que estudies Por ejemplo Si te metes a medicina En medicina No puedes Pero con el tema De la empresa Emprendimiento Y estas cosas Muy complicado Y sobre todo En lo público Es que también Un montón de cosas Porque por ejemplo Ahí Yo conozco Tío Hay un montón Fotografía Hay chavales que saben Fotografiar mejor Que sus profesores Es que no sé Qué temario tendrán Pero es que seguramente La mitad sea inútil Aunque yo Envido a por ejemplo A algunos chavales Que han ido a la universidad Que les sirve Que les ayudan Que les dejan materiales Que tal Que les apoyan Yo cuando iba a la universidad Tío Te decían Esto es lo que va a caer O sea No te decían Que esto es lo que va a caer Ni en examen Por ejemplo Habían diapositivas Que luego no te las subían A ¿Cómo se llama? Al campo virtual Y coño Y esas diapositivas Eran las importantes Entonces Tú me estás ayudando A probar y a que aprenda O tú quieres que suspenda Y Es que yo lo veo A día de hoy Vale Entiendo que la gente No va a tener esta mentalidad Pero yo a día de hoy Veo todo casi como un negocio Yo me siento aquí Y veo Vale Aquí hay un negocio Por esto Esto y esto Pues yo veo la universidad Un poco como un negocio Mira Yo tengo también esa mentalidad A mí me flipa Estábamos el otro día Tomándonos un café Y un donut Bueno Dos donuts Y justo delante nuestro Había una Una fuente Era una rotonda Y había dos personas Arreglando el césped Y digo Joder Esto es una empresa privada Que ha hablado con el ayuntamiento Ha ganado Una competencia Y ahora está trabajando De esto Pero claro Para eso O sea Para que la empresa Gane ese concurso Ha tenido que competir Con otras muchas Entonces ¿Sabes? Es como que ya me fijo mucho En esas cosas Y como que tengo esa mente De oportunidad ¿No? De buscar dónde está todo Luego también Por ejemplo Una psicóloga Pues va a analizar La vida de otra manera Cada uno en su gremio Va a analizar Yo creo La vida de otra manera Claro Y no sé Editores de vídeo Por ejemplo Programadores también Tío Van a A la carrera De De ingeniería Informática Tío Y no No sé Te ponen un powerpoint Con un tío hablando Con un tono de voz Que parece que se han muerto Sus padres Y tío No sé No Claro Sí Hay ramas Que es muy complicado Meterte Y incluso peligroso Porque a lo mejor Te apasiona un montón Ese tema Te metes Y ves que Te lo explican De tal manera Incluso Te pueden quitar Todas las ganas De seguir con eso Solamente por la formación También por el tema De la empresa Obviamente Están las carreras Están medicina De ingeniería Te las tienes que comer Te tienes que comer La parte mala De la base De saberte Todas esas cosas Porque Yo no quiero que me opere Un médico Con Yo que sé A lo mejor Luego Es que nosotros No sabemos De ese sector Pero es que a lo mejor Luego el tío Que cuando ya sea médico Con 15 años de experiencia A lo mejor dice Coño Pues seguramente Me podría haber ahorrado Dos De la carrera Porque Toda esta Me sobraba Claro No sé Pero quizá Y luego Tío Hay un pensamiento Muy malo De los chavales Que están en la universidad Que dicen No tal Es que yo estoy en una ingeniería Te sientes más importante Tal Tío Cállate O sea Está muy bien Ponte a estudiar Pero no te creas superior a nadie Porque como tú Se sacan el título Cada año No sé 10.000 100.000 Personas O sea No El que vale vale Y el que no Para ADE Y yo fui a ADE Y podía haber entrado Creo que A casi todo menos medicina Y alguna cosa Porque había sacado Como un Casi cerca del 12 Un 11,97 En la selectividad Y Y yo me metí ahí Pero porque me gustaba ¿Sabes? No porque Fue ese retrasado Claro No, no, no No tiene nada que ver Pero también Oye La universidad También puede suponer Una oportunidad para ti Porque si Si estás en un pueblo O canarias Yo creo que Sería algo similar De que como estás Estando encerrado Esas cosas de Publicar tu contenido En Youtube Que hablen Es que en un sitio En un pueblo O en una ciudad Así más pequeña Como todas esas cosas Te dan más cosas O emprender O crear tu negocio Y el hecho de irte A la universidad Puede ser una gran oportunidad Porque oye Es un gran cambio Al menos para mí De cuando estaba en el instituto En un pueblo pequeño Que hacía lo que Lo que sea Y sabía 100% Que me iban a criticar Que ahora Yo ahora Puedo hacer lo que me dé la gana Y me da igual ¿Sabes? También puede superar Una oportunidad Ya ves Y claro También depende De cada caso Por ejemplo Tu caso también Es algo atípico Sí Yo le voy a decir ahora Que mi caso es completamente atípico Por eso Yo fui a la universidad Con expectativas Y yo quise ir a la universidad Desde pequeño Y que iba a estudiar Y eso que estaba ganando pasta O sea Una cosa No porque ganase pasta Claro No iba a ir a la universidad Eso sí Cuando estuve dentro Dije Si no gano pasta No me salgo Porque yo no Hay mucha gente que dice No, no Me va a salir para focalizar Para no sé qué Tío Cállate O sea Ponte a trabajar Y luego ya Sí Así es Yo Vamos a retomar un poco más la historia Descubre lo que es el SEO Y en ese momento ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Empiezo a crear otras páginas web? Eso es Empiezo a crear varios proyectos A lo mejor Empecé a entender Todo cómo funcionaba El tema del SEO De montar las webs El buscar nichos Con poca competencia Para poder O sea Buscar temas Que Se solucionen mal Las respuestas O O no tan bien Que haya Poca competencia a lo mejor Poca competencia Mucho volumen de tráfico Creamos contenido Nos posicionamos Y luego Se monetiza con Google AdSense Que básicamente Google AdSense Es el programa de Google Para poner anuncios en tu web Ellos te buscan los anuncios Antes de manera automática Muy simple Pinchas un botón Y ya te salen anuncios en tu web Y empiezas a ganar pasta Por la impresión de esos anuncios Vale ¿Y te acuerdas De cuáles fueron los primeros nichos? Esas primeras páginas Que le pusiste a tu ilusión Y dijiste Va Yo creo que estas van a tirar Pues tío Ya Te lo juro Habré creado No sé si cien Pero muchas páginas web Y de ahí Saqué la experiencia Que tengo ahora Pero No sé Yo te diría que Mira Cuando empecé Fuerte Ahora te nombro alguno Pero cuando empecé fuerte Creo que Hice una tirada De treinta webs De esas treinta Me funcionaron A lo mejor dos o tres Y de esas dos o tres Dije Vale ¿Qué tienen en común Estas tres tío? ¿Tienen en común esto? Y empecé a tirar por aquí Luego Fallo por un lado Vale ¿Qué tienen en común Estos fallos? ¿Qué tal? Y vas sacando Tus propias conclusiones En base a tu experiencia Porque Ahora Mucha gente se cree Que tío Un curso te va a cambiar La vida Tal Un curso va a ser Yo creo que un Un empuje Por cierto Yo no vendo ningún tipo De curso De curso Quiero dejarlo claro Un curso es Algo que te va a multiplicar Pero todo depende De Cómo tú Tú le metas Caña ¿Sabes? Pero por ejemplo Una web que yo había hecho Era de solucionarios Que se fue de los primeros nichos Que ahí me posicioné Antes que nadie Y ahora está Un poco saturado ¿Solucionarios? Solucionarios de libros Por ejemplo Descargar solución Anaya Página 133 Ostras Qué bueno Y eso vino De Bueno Gracias al instituto Tuve ese problema Es que también En base a tus propios problemas Te sacan ideas de nicho Y a lo mejor Coño Gracias a A eso Ganaba también Pasta Esa página web Creo que me estaba dando Esa Entre 300 y 500 euros Al mes ¿Sabes? Qué locura ¿Y tú escribías Todas las páginas? Yo Lo escribía Pues cuando ya había Estaba con la página web Del Minecraft Eh Ya tenía algo de pasta ¿Sabes? Un poquito Tampoco Seguramente menos De la que tengáis vosotros Ahora mismo Entonces Eh Cogía Y a lo mejor Le pagaba algún redactor Trabajaba con distintas personas Y demás Y le pagaba por esos textos Y luego en 2020 O así Descubro el tema De la inteligencia artificial Y digo Hostia ¿Vale? El tío ese al lado Factura 100.000 euros al mes Con su red de blogs Pero tiene un equipo De 30 personas Yo no puedo tener Un equipo de 30 personas Porque A menos que levante Una ronda de financiación Con 16 años Imposible Y ahí empiezo A descubrir El tema de la inteligencia artificial El tema de las webs automáticas Cómo hacer un poco todo Habían webs automáticas Antes de la inteligencia artificial Que se hacían Con otros métodos Que eran un poco más Chafarderos Pero bueno Y antes de meternos A esto de la inteligencia artificial ¿Cuánto tiempo te llevaba Hacer una página web? Pues depende Porque cada proyecto Es muy distinto Tío Pero yo le metía Mimo Le metía al curro No sé Pero Cada una era diferente ¿Dos, tres días Para crear uno? ¿O incluso menos? No Mínimo Dos, tres días Minimísimo Y luego ¿Cómo era la estructura De esa web? Porque yo Intenté hacer SEO Intenté crear una página Pero claro ¿Cómo eran esas páginas web? Quiero decir ¿Era simplemente Un ojo en blanco En la que tú escribías O le ponías Como pequeñas cosas De tienda Con afiliado? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes son? ¿Cómo era la estructura De una página web? Pues tío Pues depende de cada nicho Depende de cada tipo de web La estructura Es completamente distinta ¿Sabes? Recuerdo que yo tenía Un dominio súper bueno Que era patinetas eléctricas No sé Uno de patinetas eléctricas Literalmente No me acuerdo ahora Si era .net, .com O lo que fuese Que he comprado demasiado Y empecé con las webs De afiliación Pero no No me llamaban tanto Y me metí en las páginas web De AdSense Que era de lo que yo ya sabía ¿Sabes? Porque al fin y al cabo El blog era información Había aplicado el SEO A la web de Minecraft Y de ahí había sacado experiencia Luego Pues me meto ahí Y veo que tengo No un don Pero coño Que tengo Sí, más olfato Para decir Vale Creo que es mejor ir por aquí Y eso Pero cada web es distinta A lo mejor El sobre mí Ahora se hace más Hace tiempo no ¿Todavía tienen las páginas Activas? Las vendiste, ¿no? Es que va, tío Las vendí O sea Creo que algunas tendré ahí Algunas creo que tengo activas Algunas las Apagué Porque yo que sé A lo mejor No les daba cariño Y pasaron de generar mucho a poco Fueron cayendo Porque todo segundo de bachillerato No las toqué No toqué nada Y eso a lo mejor Coño Eran ingresos pasivos ¿No? Porque una vez están posicionadas Como te dije Tráfico orgánico Predecible Viene automáticamente A la web Y Pero tú también tienes que tener cuidado Vaya a ser que venga algún competidor Y coño Claro Y ¿Cuánto podías estar Facturando al mes Sin hacer absolutamente nada? En segundo de bachillerato Simplemente dejando ahí las páginas Pues No estoy muy seguro Pero yo creo que En segundo de bachillerato Ese año Hice No sé si 30 ¿Al mes? No, no Coño Hay que al mes En total En un año En un año 30 30 mil 30, 40 Por ahí Sí, en un año Sí 30 mil 40 mil O sea Es que tampoco los gastos son muchos Pero también te digo una cosa Yo el dinero siempre lo reinvierto Sí O sea Yo el dinero nunca me lo he gastado En gilipolleces Todo lo he reinvertido Cuando tenía la página web de Minecraft Creo que los primeros mil pavos Me lo gasté en un ordenador mejor Porque el que yo tenía Era un portátil Que se le caía Es que a la gente Tío En los comentarios del TikTok aquel Se creían que Coño Este empezó Porque sus padres le dieron dinero Para hosting Los dominios Tal Todo eso Empecé con dominios Y hosting gratis De mierda Sí No sé Incluso Lo típico de No sé qué No sé cuánto Punto Wixsite Punto com Así de mierda Empecé Y luego poco a poco Todo lo que tenía Lo reinvertía Para seguir mejorando Porque esa es la clave O sea Sin No sé En ningún momento Creo que me gasté la pasta en gilipolleces Entonces lo primero fue un ordenador Porque Literal Creo que tendré el ordenador ese En casa de mis padres todavía La pantalla se caía del teclado Estaba reventado Y lleno de mierda El teclado De mugre De todas las horas que eso estaba Trabajando ahí Y hablamos de Vamos lo hemos comentado En 10-15 minutos Todo este proceso Pero has dicho que has empezado En primero o segundo De la ESO Y seguías haciéndolo En primero o segundo De bachiller Son 5-6 años ¿No? Que has estado con eso Usted en verdad sí Claro Joder qué rápido Sí, sí ¿Cómo recuerdas un poco el proceso? Bueno Sí son 5 ¿No? Porque ahora estamos Tengo 18 para 19 Empecé con 13 Sí por ahí El proceso Pues tío Yo sacaba buenas notas Pero porque era Estudiaba siempre el último día ¿Sabes? Pero me mataba ¿Qué pasa? Que el tema del SEO Y todo esto Lo puedes compaginar Porque coño Nadie te va a decir Tienes que hacer esto Tienes que hacer lo otro Y luego también Empiezas a desarrollar Distintas habilidades Como el tener tú Tu propia responsabilidad El liderar equipo Cuando vas creciendo El gestionar dinero Luego con el canal de YouTube Que sí Por ejemplo La comunicación O sea son muchas cosas Que a lo mejor la gente Coño Ve una cuenta de TikTok De un chaval Y dice Mira el gilipollas este No sé qué No sé cuánto Pero es que él está aprendiendo A comunicar A viralidad Estrategia Redes sociales Son muchas cosas Que no Tío que la gente no ve ¿Sabes? Que está ahí Claro Oye ¿Cuál ha sido el dominio Más caro que has comprado? Eh... No he comprado dominios muy caros Creo que el más caro Es el que le escribe Creo que lo que vale 150 euros O así Dos años O así Porque el punto hay Creo que vale 80 euros al año Así más o menos Vale Y empiezas con el tema De las páginas web Luego Haces aproximadamente ¿Cuántas has dicho? Casi 100 Muchísimas tío No sé A ver No sé si 100 100 no creo Yo creo que 50 60 webs Pero muchas Ah bueno Creo que son muchas Vamos Sí, sí, sí ¿En cuánto tiempo? ¿Cuatro años? No Eh... A ver Quitando el tiempo De la web del Minecraft Que esa la mantuve Durante años Y tal Eh... Yo creo que a lo mejor Por eso lo hice en dos años Puede ser todo bachillerato Fue eso Sí Vale ¿Y por qué no te has quedado Con esas páginas? Pues tío Yo monté Escríbelo Eh... En base a mi propia necesidad Como te dije antes ¿Qué pasa? Que coño En el mundo de Yupi Tú dices Coño Pues vale Voy a montar Escríbelo Para mí y tal No sé qué Pero luego Cuando te metes en el mundo startup Te metes en un fregado En otro En otro En otro En otro Ya no tienes tiempo ¿Sabes? Entonces ya no Puedes volver O sea La verdad que me gustaría Montar webs de nichos Y demás Incluso tengo un listado Que tenía desde hace tiempo De nichos rentables Que podrían atacar Y demás Y no los ataco Pero porque no tengo tiempo Y es algo que Puedes delegar Pero es que Es muy personal también ¿Sabes? ¿Cómo encuentras esos nichos? Pues... ¿Tú vía de idea? O... No, vía de idea no O sea Te metes Es que hay muchas estrategias Pero por ejemplo Pillas una web grande Te voy a decir una Pillas una web muy grande Con muchos contenidos Y demás Y dices Vale Se está posicionando Para esta palabra clave Que tiene una buena oportunidad Pero no se está posicionando bien Porque no está atacándola bien Pues eso pasa mucho Con las páginas web grandes Estilo Amazon Por ejemplo Vale Tú metes Voy a poner Amazon Pero no sería el mejor Ejemplo Porque yo no soy A webs de afiliación Pero por ejemplo Pillas una web grande La metes En una herramienta SEO Y te dice Para qué palabras clave Se está posicionando En qué posición están Y qué volumen de búsqueda tienen Vale Pues las que estuviesen A lo mejor En una baja posición Con un volumen de búsqueda alto Porque tú también A lo mejor Ves que se están posicionando Por una palabra clave Con una página Que no tiene nada que ver Una cosa con la otra Entonces dices Vale Si ataco directamente A la palabra clave Seguramente me posicione Y este volumen de búsqueda Sea para mí Y cómo descubrías Esa palabra clave Con una herramienta Eso paga Mente en la web Y Pues sí Nosotros hacemos algo similar Con el tema de YouTube Hay como una herramienta Que es igual Deseo Pero solamente para YouTube ¿Cómo se llama? Video Video A ver si esponsoreamos Son americanos creo Sí Pero está súper bien Porque tú te metes En un vídeo Y te aparece Al lado del vídeo Todos los hashtags Y a lo mejor te dice Cuál le está funcionando mejor O en qué posición está Según cada hashtag Está interesante Vale Entonces Haces Descubres SEO Haces esas páginas Creo marca personal Un poco en YouTube Como el SEO más joven del mundo ¿Eso cómo fue? En YouTube me empiezo a explicar Todo lo que hago La gente flipando un poco Porque dice Hostia Este chaval Tiene 15 años Y a lo mejor Cuando tenía 15 Ya había generado Un total 10.000 euros ¿No? En total A los 15 15 tirando para 16 Porque no Sí Y empiezo a hacer Muchos vídeos en YouTube También me empiezan A pagar marcas Y demás Pero Mira si te fijas Siempre he querido Como ser youtuber Un poco ¿No? Sí Y Y Lo dejé Hace O sea No sé El tema de YouTube Es que es muy esclavo Y me quitó mucho de foco De las páginas web también Pero luego dejé El canal de YouTube Volví a las páginas web Luego el bachillerato Me quitó todo el tiempo También preparando Para la selectividad Para sacar muy buenas notas Para luego venirme a Madrid Y tal No sé qué Y luego también estaba estudiando Todo el tema De la inteligencia artificial Que eso fue por el 2021 Cuando salió O sea Siempre que me metía en algo Tenía que Buscar mucha información también Tío Espérate ¿Cómo fue el proceso De hacer selectividad Cobrando? ¿Qué cobrabaos al mes entonces? No En ese momento no Porque en ese En ese momento Mira En ese momento Era muy arriesgado todo Te voy a explicar Porque ahí había vendido Las páginas web ¿No? Antes de selectividad Y Ahí todavía no habíamos lanzado Escríbelo Y tengo los vídeos De cómo estoy Bueno chavales Mañana saben de matemáticas Tal No sé qué Tengo el proceso documentado Y Escríbelo salió el mes siguiente A selectividad Bueno Sí El 7 de julio salió Escríbelo Vale Y en abril habíamos hecho una beta Para recolectar emails y demás Vale Vale Pues vamos a ir con la historia Y luego Te pregunto sobre eso Poca broma Porque yo He visto una miniatura He visto un vídeo De De Anas Con bigotillo Tío Con bigotillo Con bigotillo Me quedaba Qué grande Vale Entonces Creas todas esas páginas web Y llega el punto de venderlas ¿Por qué? Para capitalizarme Para montar la startup Porque yo sabía que A ver coño También las webs Si lo que te está generando al mes Primero Si no las puedes cuidar Igual te renta venderla Y también si Por lo que está generando al mes Te pagan Te adelantan Un año De lo que genera Dos Porque una página web de nicho Imagínate que te genera al año Veinte mil euros Pues la podría vender A cuarenta Y como mínimo Mino veinte mil Y si Se la vendes a un inglés Porque ahí en Estados Unidos Los precios son más altos A sesenta mil Incluso ¿Cuánto ha sido La venta Más cara Que has conseguido? No sé Yo creo que una Que no me acuerdo perfectamente Porque a lo mejor Era un pack De webs ¿Sabes? O sea No es por una sola web ¿Pero más de cincuenta? No, no, no Menos, menos Menos Y se puede decir El pack Total de todas las webs ¿Por cuánto lo vendiste? A lo mejor a un tío Le vendiste tres webs A no sé Algunas que no funcionaban mucho Porque ya iban para abajo Pero tenían un buen histórico A cinco mil pavos O sea Por ese ticket ¿Sabes? No estamos hablando Pero no era tan Tan elevado ¿Te acercaste a cien mil? No, no, no ¿No? No Es mucha pasta ya O sea Si juntas todo lo que había generado Con el SEO Pues sí habría generado Cien mil euros en total ¿No? Pero Pero no solo vendiendo las webs Tío, ¿y cómo te sientes tú Un chaval de dieciséis, diecisiete Que ya tienes casi cien mil Entre cincuenta Cien mil No, no, no No tengo cincuenta y cien mil euros ¿Ah, no? No, que va No tenía esa pasta Tú piensa que yo te dije Lo había generado Pero O sea, te podría Para quedar aquí bien Sí, estaba así en el barco No, no, no En Maldivia Coño, para tú generar esa pasta Tienes que ir reinvirtiendo A lo largo del tiempo O sea, todo se reinvierte Eso a lo mejor es todo lo generado A lo largo del tiempo Sí Que sí, pueden ser beneficios Pero todo se reinvierte Vale ¿La reinversión En qué era? Porque yo conozco Cómo funciona un poco Una startup Normal Y a lo mejor El tema de marketing De las webs, ¿no? Sí, sí, sí Vale Tipo ¿Dónde se iba la reinversión? A lo mejor ¿Anuncios para publicitar? No, no, no ¿Qué gastos tiene una web? Muy pocos, la verdad Pero para crear otras webs Para probar muchas cosas Estás creando el canal de YouTube Tienes que pagar un editor A un tío de las miniaturas Luego también El Curso Equipo Ahí empecé ya A ampliar equipo Y todo eso Vale, entonces Descubres la inteligencia artificial Descubres que realmente Esta inteligencia artificial Puedes redactar Sí ¿Y en qué momento dijiste Voy a crear algo? Cuando me di cuenta De que no funcionaba bien Para SEO Y tampoco en español Ahora, pues bueno Funciona bien en español Pero no para SEO El chat GPT Desde mi punto de vista Aunque la gente A lo mejor no lo valora Porque ve texto y texto Y dice Coño, esto Se lo debe tragar Google igual Pero no tiene sentido eso Y sí Primero por eso Porque Mira, fue cuando había salido Más o menos GPT-3 Habían pasado unos cuantos meses Y demás Pero yo estaba trasteando mucho Y ahí vemos cómo podemos entrenar modelos de inteligencia artificial Yo tenía algo de pasta Seguramente menos de 10.000 euros en ese momento Porque se reinvierte mucho Hay que reinvertir Y monto un equipo Ya tengo Había vendido webs y tal Alguna que otra me había guardado O joder Se iría generando algo de dinero Sin más Y monto un equipo Consigo copywriters Programadores Un poco de todo Para poder desarrollar la inteligencia artificial Consigo programadores Colaboradores también Copywriters Gente Tanto que le pago Gente que también Me ayuda gratis O incluso A través de trueques Oye, yo tengo esto Te puedo dar esto Oye, yo te ayudo en esto Tú me ayudas en esto Oye, tú tienes una página web Vale, yo te ayudo con el SEO Tú me ayudas con el copywriting Y así vas Creando relaciones con personas Te ven joven Te quieren ayudar Se quieren meter en el tema De la inteligencia artificial Porque dicen Hostias La primera vez ¿Vosotros recordáis la primera vez Que visteis algo de inteligencia artificial? Yo supongo que Cuando salió Chas GPT Pues tío ¿Y cómo te sentiste? Dijiste hostia Una locura ¿No? Pues así se sintió la gente Cuando yo les Fue como encender el fuego Me dijeron Hostia, yo te quiero ayudar con esto tío Y ahí empezamos a desarrollarlo Porque la app La de OpenAI No funcionaba tan bien Para crear los textos O sea, no tenía mucho sentido Y entonces empezamos a entrenarlo ahí Sobre todo para temas de marketing Copywriting Y todo esto Vale Quiero, antes de pasar a lo siguiente ¿Cuándo decides hacer un exit? Vender la mayoría de tus páginas Para dedicarte solo Y exclusivamente a desarrollar Un proyecto Que no sabes si va a ser rentable De inteligencia artificial Que es una tecnología Que a ti te mola Pero no sabes cómo se va a evolucionar ¿Cómo haces ese exit? A ver, exit Eso es meter una web En un marketplace O a través de un colega De un colega O a lo mejor Alguna web que tienes Con un socio Que realmente es otro colega Que conoces de hace tiempo Pues Es que me sé va a liar Pero el colega del colega Quiere hacer el proyecto Con ese tío Y dice Oye, te compro el 50% De esta página web Para En vez de hacerlo tú Con mi colega Lo hago yo con él ¿Sabes? Por ejemplo Cosas así A través de contactos O marketplaces Pero lo decido también Porque coño Dije Vale, las páginas web Ya tenía el listado De otras que podía montar También tienes que tener foco Porque hay que gestionar Todo Servidores y demás Y dije La habilidad la tengo Entonces Si no es hoy En un futuro Puedo volver a levantar una web Vosotros Os borran el canal de YouTube Os borran las redes Y a qué O sea ¿Creéis que lo podéis volver a conseguir Lo que habéis conseguido hasta ahora? Mucho más rápido Pues yo igual en ese momento Claro Muy bien Entonces empiezas a construir ese equipo De gente también Que te ayuda Porque le mola el proyecto Te ayuda de manera genuina Porque le mola Y bueno Todo el mundo Le molaba el proyecto Si tú notas que alguien Está trabajando contigo Y no le mola el proyecto O no le mola como eres tú O no hay un feeling Ahí tío Eso no va Es muy complicado que funcione Y cómo haces para conocer a esa gente afín a ti Porque si es verdad que eso Lo que hablamos Cuando somos muy jóvenes Y más en un pueblo O alguna ciudad Es súper complicado encontrar a una persona Con la que encajes Ya ves Y más cuando tienes esta inquietud De crear De hacer cosas De emprender Lo que sea Es súper complicado Es más Estamos aquí en Madrid Y mira que hay gente Pues nos juntamos unos cuantos Y hay muchísima gente Tampoco es súper súper común El hecho de crear tus proyectos Y estas cosas Entonces ¿Cómo fue en tu caso Conocer a esa gente afín Para crear equipo Para crear un proyecto juntos? Yo soy de Canarias Y ahí no hay O sea No hay nada De emprendimiento No hay No hay nada Ahí hay playa Fiesta Bueno Ni eso Hay playa Turismo Y playa Entonces Ahí Tío Sobre todo por internet Y el canal de YouTube Me ayudó también a exponerme ¿Sabes? Veía a un chavalito Que le encantaba el tema Contaba a lo mejor Mi historia En algún que otro podcast Mi historia Hasta que había llegado a un punto Y ahora estoy contando Bueno Completa Hasta el punto de hoy ¿Sabes? En un futuro Será hasta el siguiente punto O donde sea Pero Pero sobre todo En redes sociales Colega de un colega En el Minecraft También conocía mucha gente De ahí salen muchos genios Mucha gente Que joven Que trabaja conmigo Salen de ahí Que a lo mejor Empezaron a programar Con 12, 13 años Otros que empezaron A editar vídeos Con 12, 13 años O diseñar La mitad de la gente Que diseña miniaturas Hoy en día Tío Salen del Minecraft También Y lo hacen De puta madre Pero porque empezaron así Y a lo mejor esa gente Pues a lo mejor Le obligan a tener un título Y todo esto Pero No sé Ya son profesionales Yo no me fijo tanto En el título de alguien Bueno Creo que Como que creo Nunca he pedido el título A nadie Porque yo No lo tengo ni yo Tengo el bachillerato La selectividad y tal Y ya está Pero Lo que más valoro yo Es la experiencia Los proyectos Que haya hecho el tío Anteriormente Eso sobre todo Eso me gustó Que también lo dijiste Ayer Que no me vengas Con el currículum Vente con el Con el porfolio Con el porfolio Eso también es muy potente Vale Entonces ahora mismo Tenemos el objetivo De decir Yo quiero crear Una página web De inteligencia artificial Para que haga Artículos Para que se posicionen En SEO Ese es nuestro objetivo Tenemos el equipo ¿Cuál es el siguiente paso? Pues tío Desarrollar Y mientras ellos Estaban desarrollando Y yo dirigiéndolos Y demás Tenía que empezar yo A hacer algo de marketing Y formándome En el tema Del modelo de negocio Que es el software As a service Tú piensa que nosotros Tardamos un año y pico En desarrollar Escríbelo Porque Pajas mentales Lo hice mal De Oye Le decía al equipo Oye que no Que por aquí Y luego al día siguiente No no Que por aquí Que por aquí Eso es un fallo mío Que soy un rayado de la cabeza Pero poco a poco Cuando pillas experiencia Menos Entonces yo Tenía que formarme Y mientras me formaba Empezaba a hacer el marketing Entonces yo recuerdo Que hice una cuenta de Twitter Descríbelo Y yo tenía Seguidores de mi marca personal Yo hice Creo que mil Y empecé a hablar De inteligencia artificial En Twitter Y todo el mundo Hostia tal No sé qué No sé cuánto Le interesaban Seguían la cuenta Crecíamos rapidillo Tampoco tenemos muchos Tenemos dos mil seguidores Pero empezábamos a crecer rapidillo Y tal La comunidad del SEO Es pequeña Y los llevamos a un grupo De Telegram Y en el grupo de Telegram Creábamos el producto Para ese perfil Vale ¿Cómo os gustaría Que fuese esto? Os mola tal Todo el mundo Yo os tal No sé qué Se va creando un hype Durante meses Y Luego también Para lanzar ya algo Aunque sea Creo una beta Y en esa beta La gente podía probarlo De manera gratuita Para decir su opinión Entonces Evidentemente El producto Descríbelo Ese día No tiene nada que ver Con el día de hoy Porque es mil veces mejor Pero Nos dan su email Y cómo hacemos Un poquito de marketing viral Todo esto es gratis O sea Lean Startup Todo Al fin y al cabo Lo puede hacer cualquiera Yo me estaba buscando Las castañas Como podía En base a mis propios recursos Nadie nunca me ha dado nada Te dije Que empezamos con un dominio Gratuito Evidentemente Si alguien tiene algo de pasta Pues Igual puede acelerar el proceso Lo más importante Al fin y al cabo Es la experiencia Pero Coño No sé Yo me he pegado años Ahí es que a lo mejor La gente me ve joven Y se cree que lo he conseguido Toda yo Pero Creamos Un tweet Un hilo Diciendo Oye Que vamos a hacer una beta Gratuita Tal Retweet Like Y comentar no sé qué Todo el mundo Like Retweet Tal no sé qué Y enviarnos tu email Al DM Envían su email Tenemos toda su información Tal no sé qué Y que ganaban con eso Acceso a la beta Acceso a la beta Para probar la plataforma Que guay Desprueban la plataforma Nos dan su opinión Mejoramos Tal no sé qué Y luego ya tenemos Una base de emails Y una base de personas Que nos han hablado por DM Que han dado retweet Que pasa que Si tú me das un retweet a mí Mi tweet Lo va a ver todos tus seguidores Y luego Tú lo puedes ver Y puedes hacer un retweet a él Y así Marketing viral Por eso Twitter Creo que es una buena plataforma En parte Para algunas cosas Entonces Y también Utilicé esa plataforma No creo que Todo el mundo Debería utilizar esa Sino porque Yo sé que los SEOs De verdad Estaban en Twitter Tienes que saber Dónde está tu audiencia Claro Ahora estoy montando Otra empresa Y sé que mi audiencia No está en Twitter Está a lo mejor En Instagram Claro Y bueno Se crea mucha expectación La gente Nos cuenta Cómo quiere que sea el producto Lo vamos desarrollando Tal Yo siempre Simplemente iba Hablando con la gente Oye Tal La gente le encantaba Lo que hacía Todo el mundo Le encantaba lo que hacía Tanto a la gente Que trabajaba Como la gente Que tal Porque es que La inteligencia artificial Tío Es algo muy atractivo Incluso al día de hoy Es muy muy atractivo Se invierte mucho En inteligencia artificial Pero es algo como mágico Es que parece magia Y a ver que hago un poco de memoria Tío Porque Bueno Pasamos al día El lanzamiento Más o menos Empiezo a moverme yo también En blogs De SEO En comunidades En newsletters Todo lo que podía Para hablar de esto A lo mejor En podcast De SEO O sea Ahí hay un pequeño Grupo de gente Pero Que hay su ecosistema Entonces yo tenía que ir A todo ese ecosistema Antes del lanzamiento Preparamos un lanzamiento Que se lanzó El 7 de julio 7 de julio Hago un directo En casa de mis padres Con el setup que yo tengo Con las luces que yo tengo Todo tal Es muy casero todo Yo sudando Presentándole al mundo Lo que estaba haciendo Todo el mundo Súper expectante A nada Sácalo ya Sácalo ya Sácalo ya Y habían 600 700 personas Por ahí En directo de pico ¿Vale? Luego a lo mejor Creo que estables 500 Que son demasiadas Para el sector del SEO Eso es como llenar El Bernabéu Dentro de A ver no sé Pero Sí pero dentro del SEO Y encima Para venderles algo La gente ya lo sabía Es que quería Que les vendiese algo Entonces Ahí Empezamos con eso Acabamos el directo Lanzando Escríbelo Con un plan Early adopter Con un descuento Y demás Y valía 39 euros al mes Todavía hay gente Que es Early adopter Que sigue pagando ese plan A día de hoy Que vamos a cumplir un año Pronto Y entonces Lo compran Bastantes personas Estaba limitado a 100 Llenamos las 100 plazas Así En nada Fue literalmente decir Oye que ya se puede abrir Ya podéis comprar la plataforma Se cae la web Se cae todo Stripe Nos pide documentos Documentación legal Porque a lo mejor No tenía del todo Verificado las cosas Reembolsan todos los pagos Absolutamente todos A todos los clientes Y yo flipando Porque dije Hostia acabo de perder todo Tío Porque esos eran Ingresos recurrentes Mensuales Y lo perdimos Un año y medio Desarrollando para eso Sí Y luego A ver Tenía el grupo de Telegram Tenía tal Yo estaba sudando Pero no sé por qué No me preocupé O sea Me dolió Pero no es que estaba llorando El alma tal No sé qué Eso también me pasó Hace mucho tiempo Cuando estaba en el SEO No Más concretamente Cuando estaba con la web de Minecraft Tenía cuentas de Paypal Así Con nombres random Porque no le contaba nada A nadie Y nadie me ayudaba ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Que Paypal me limitaba Esas cuentas Y perdía el dinero Y Y tío Perdí la Perdí Se hizo un reembolso Y tuvimos que desarrollar Sobre todo el programador Evidentemente Mucho mérito para él Desarrolló Toda Para toda la plataforma El La pasarela de pagos De Paypal ¿Vale? Con todas las suscripciones De recurrencia Coño Porque eso no es darle un click Y ya está También tienes que configurar Que cuando compre Pues que se le dé las palabras Dentro de la plataforma Y todo Y que se le cobre todos los meses Que se le genere una factura O sea Es un trabajo realmente Que 24 horas Es tiempo récord Entonces yo creo que es Un genio Y muy trabajador Y Al día Al día siguiente Digo Gente Ha pasado esto Esto y esto Stripe nos había dicho Tenéis 5 días Al tercero A tomar por culo Reembolsó a todo el mundo Y yo creo ¿Qué está pasando? Nos había mentido Y cojo y digo Mira Yo había dicho Que solo para 100 personas Y muchos se estaban peleando Tío yo quería entrar No puedo entrar Tal no sé qué Porque había mucho fomo Mucha expectación Todo el mundo quería el software Porque es que Resuelve un problema gigante ¿No? Sí Antes No sé Mil palabras te cuestan 10 pavos A un redactor Un redactor promedio ¿Cuánto te puede costar mil palabras? Escríbelo Un euro ahora Nosotros vendíamos 39 euros A 50 mil palabras La gente flipando Y ese era el precio especial A hoy 39 euros También son También son 50 mil Pero A los early adopters Le hemos subido 60 mil Porque ahí tuvimos también Que ver tema de pricing Porque probé un montón de cosas Es que es fallo y error Tío yo me he caído mil veces De la gente se cree A lo mejor Que un caso de éxito Los precios de Escríbelo A lo mejor han cambiado Un montón de veces He tenido que aprender Mucho de software Encima En inglés Porque en España No se habla de este modelo De negocio Claro Entonces es un Tu público Bueno tus clientes Son más ingleses No Son full españoles Ahora pronto Vamos a empezar La internacionalización Descríbelo Quizá un poco tarde vaya Pero Mi público era básicamente Yo mismo O sea Yo podía haber comprado Ese software Y lo hubiese comprado ¿Sabes? Entonces estaba creando Un producto para mí Y eso es súper importante Yo Hay tres cosas Con el Minecraft igual Me parece súper interesante Lo que acabas de decir De Yo mismo Compraría eso Porque justo ayer Conocimos a A Javi Que está en e-commerce Y No sé si le gustará Decir Cuánto factura Pero facturaba Más de 300.000 Al mes Y le preguntamos Tío ¿Tú cómo empezaste Con todo esto? Y dice Igual tío Cogí un producto Que yo mismo Me lo iba a comprar Unas cápsulas de café Y dije Tío Si yo mismo Me compraría esto Pero dice Que lo compró Y ya le funcionó Súper interesante No tanto Mirar al exterior Y ver lo que necesita La gente Sino Oye Esto también Me lo compraría yo Porque Me parece una muy buena táctica De decir Oye Puede funcionar Yo veo en la historia De Anás Tres puntos claves Que también me gustaron mucho ayer Uno Twitter Twitter Nosotros por ejemplo No lo usamos nada Pero es Donde está tu público Twitter lo primero Lo segundo Te molaba el SEO Y has emprendido dentro del SEO Que hay mucha gente Que hubiese vendido Esas páginas Y dice Ahora me meto a criptomonedas Entonces Haber una época Que estaba dentro del trading Pero tío Eso es un dolor de cabeza Y me di cuenta Ahí Mira En el marketing Que hacen Cuando te quieren vender un curso Que ahora lo he aprendido Te quieren hacer un montón de gatillos mentales Y polladas Para hacerte el síndrome Del objeto brillante De Esto Esto te va a cambiar la vida Tal Subconscientemente Te hacen pensar eso Entonces yo me metí Tuve ese síndrome Y estaba con el trading El trading El trading Palmé pasta Llegué a ganar durante tiempo Pero había días El día que palmabas Palmabas pero bien Palmabas todo lo ganado Me quité esas tonterías Y dije Mira Voy a volver a lo que yo sé hacer Que eso era cuando Estaba el segundo de bachillerato Que las webs iban solas Y dije Bueno Vamos a probar esto Y dije Vamos a volver a lo que yo sé hacer Porque yo sé Efectivamente Entonces primero Twitter Segundo Emprender en un sector Que tú conoces muy a fondo Después de cinco años Creando páginas web Y lo segundo Es que tú Contrataste a un equipo Que a lo mejor Lo hacía incluso mejor que tú Y tú te dedicaste A hacer lo que mejor Se te daba Que era La comunicación A llevar a ese proyecto Al público general Con tema de YouTube Hablar en blogs Llevar el tema de Twitter Llevar el tema de Telegram O sea Sin tu trabajo ahí Lo que estaban haciendo Los programadores No servía de nada Y tú eras muy bueno A lo mejor como Programador O como CEO Pero tío Te centraste en el tema Que tú eras bueno Que era el tema De comunicar Lo que estabas construyendo Y creo que esos tres puntos Para mí O sea Es como el resumen Que yo hago de ti ¿Sabes? De tu éxito Esos tres puntos Yo también te digo A ver Yo no soy programador Backend Pero algo sé de programación También te puedo hacer El mapa mental Para hablar con un programador Y decirle Vale Para hacer esto Dentro de la inteligencia artificial Porque es el campo Que yo conozco Y dentro del desarrollo web Y tal Vale Si queremos hacer esto Tenemos que conectarnos aquí Scrapear esto Esto Y esto Y luego el programador Ya sabe cómo hacerlo Entonces con el CEO Igual Porque en el equipo A lo mejor la gente No sabía de CEO Pero yo le decía Oye tío Al copywriter Escribía persuasivo Y yo le digo Vale Los CEOs no suelen Escribir persuasivos Entonces sería La hostia Juntar SEO y persuasión Porque a lo mejor No es lo mismo Hacer un artículo Súper aburrido Yo que sé Tú buscas información Para un trabajo de clase Esas páginas web Que te salen Tienen que haber hecho un CEO O si no lo han hecho Pues eso es que Hay muy poca competencia ¿No? Entonces No es lo mismo Que te den la información así A que te vayan persuadiendo Para que tú te leas Todo el artículo Y vayas bajando Y te comas todos los anuncios A que sea un artículo así Sin más Que tú digas Hostia Pues mira Aquí está esto Me lo copio Y tardo 10 segundos Y me voy Entonces Se junta Eso Más decirle a los copywriters Oye tío Que a lo mejor Aquí debería aparecer La palabra clave Aquí Deberíamos de hacer esto así La estructura de encabezado Tendría que seguir este orden Tendría que hacer estas cosas así Claro Entonces Ahora mismo Creas Escríbelo Y oye Haces el lanzamiento El lanzamiento al final Consigue darle la vuelta Y te sale bien Ya ves Le consigo dar la vuelta Digo mira Funcionó porque No hay mal que por bien no venga 100 personas Me parecían muchísimas Para venderles un producto De 3.900 3.900 Uff Estaría bien 39 euros Sí pero que Lo que ingresaste más o menos Fueron unos 4.000 Sí por ahí Pero tú piensa que yo cogí Y dije Vale Se ha reembolsado todo el mundo Oye Voy a quitar la limitación Porque había gente peleándose Tío que no he logrado entrar Tío no sé qué Llevo aquí Dos meses escuchándote Y no voy a poder entrar Porque yo qué pasa Dije Abro Pero solo para early adopters Y cierro Y luego cometí un fallo Que fue Tardar mucho en volver a abrir Que me pegué dos meses cerrado Desarrollando y desarrollando Lo que me decían los early adopters Pero ya tenía que Hacer más marketing Tío no se podía No puede estar dos meses Que es bastante En proporción a un año Eh Sin conseguir nuevos clientes Bueno Cojo y digo No voy a poner limitación de usuarios Pero El domingo cerramos Entonces ya hay un periodo de urgencia Y escasez Y entonces se mete un montón de gente Y creo que conseguimos Eh No sé Si 300 clientes 400 Por ahí Bastante Además previamente Le había pagado también A una persona Dentro del sector del SEO Para que me impulsara Porque él tenía comunidad Dije mira Yo te pago Y me ayudas Me impulsas Y además me guías un poco Porque ese tío Pues se dedica a vender cursos Y demás Y sabe hacer muy bien Los lanzamientos Y a comunicar también O sea También me apoyé De personas que sabían Hacer lo mejor que yo Para aprender de ellos Entonces Le pagué Le pagué pasta No me lo pensé Ni dos veces Y me apoyó Entonces Yo ya tenía una comunidad Y yo creo que a lo mejor Él me dobló el tráfico Porque en el Telegram A lo mejor Éramos 500 personas Y él me metió Otras 500 Pero qué pasa También pienso que De mi comunidad De lo que vino por mí La gente yo creo Que compró más Porque ya tenían Durante meses Los dientes largos De tío Quiero comprarlo Porque llevan mucho tiempo Viendo el desarrollo Y se sienten parte del proyecto Porque ven Como se desarrolla Ojo Esto que te estoy diciendo Suena muy bonito Lo de que se sientan Parte del proyecto Pero si tu proyecto No es tan atractivo Para que la gente Quiera estar detrás de eso Viéndolo Y tal Pues yo ahora Estoy pensando incluso En crearme un canal de YouTube Simplemente para los proyectos Que haga Documentarlo Y ver lo que dice el público Para ver si Hostia vale Pues igual debería tirar por aquí O sea más opiniones ¿Sabes? Sí Yo tengo una duda Anás ¿Cómo creas tú Esa comunidad nicho? Es decir En Twitter Me refiero ¿Cómo creas esa comunidad Que te sigue? Que confía en ti Que cree en ti ¿Cómo fue el proceso? Pues tío Muy pesado Porque dando likes A otras personas Comentando Participando mucho En la comunidad Que se te vea Que se te vea Aportando también Comentando a otros Heelos de Twitter De la comunidad Y Y luego también tenía Un poco de mi canal De YouTube ¿Sabes? Sí Y esto también Una cosa que se me olvidó El día del lanzamiento Que dije que también Por Telegram Toda la gente Que nos había escrito Un DM Para decirme Oye aquí tienes mi email Para no sé qué Les enviamos un email Y además Les escribimos por DM Para decirles Oye Que tío ¿Cómo se llama? Vamos a lanzarlo Que vamos a lanzar Métete al Telegram Métete al Telegram Y vamos hinchando el Telegram El Telegram Yo creo que Es una buena plataforma Para Es que también depende mucho De tu público Y de tal Pero buena plataforma Y luego Ya Vamos a tocar este proceso Y luego me gustaría Meternos en En una parte Que me interesa bastante Que es algo más personal Opiniones tuyas personales Pero lanzas Escríbelo Y ya llevas casi un año ¿Cómo fue el crecimiento? Porque me imagino que Si tuviste 100 Por 40 que valía ¿No? Al mes Eran 4.000 Y actualmente Son más de 60.000 al mes 60.000 euros de ingreso Entonces Ha ido creciendo En cuanto a clientes ¿Cómo ha sido Ese crecimiento? ¿Y por qué Ha sido tan bien? ¿Por qué consideras Que ha ido creciendo Con el tiempo? Pues Primeramente Tío Bueno También te digo O sea Fueron 100 Pero te dije luego Que fueron 300 O así Que compraron Así que Creo que estamos En 10 12.000 euros al mes Que yo estaba flipando Sí Es una locura Es una locura Y ya Nada más ahí tal Dije Oye A todo el equipo Para ti Más pasta Para ti más pasta Para ti más pasta Porque yo le dije al equipo Oye En verdad Este proyecto Podría llegar a 10.000 pavos al mes O sea Lo veía Y lo conseguimos en el lanzamiento O sea Yo estaba flipando Y dije Hostias Vale A la gente le encanta esto Vamos a seguir mejorándolo Lo seguimos mejorando Aparecemos Nos nombran medios Como El País Mundo Deportivo O sea Pones Escríbelo en Google Y gracias a mi propia habilidad También Gracias al SEO Yo aplico el SEO En mi propio negocio Dentro de Escríbelo Está súper bien posicionado En Google Para que Todas las palabras claves De inteligencia artificial Que a mi me interesen Me traigan clientes Ayer lo vi O hace poco Bueno Creo que es un dato muy frágil No lo voy a decir Pero que del SEO Vienen clientes también Vale Ha venido varias decenas De miles de euros De ahí Bueno es que ya Ha venido pasta De SEO Solo por el SEO Que ha hecho en tu página web Que ha llegado Yo no vendo algo Que no haya venido De mi de antes ¿Sabes? Como te dije antes Lo que estamos emprendiendo ahora Va a tener todo un desarrollo Y todo va a tener Una pequeña relación Aunque sea ¿Sabes? ¿Tú crees como que Tú eres el embudo Que todas las personas Que entran Es porque conocen a Anas Pero no es solo así Sino que hay gente Que ha entrado por el SEO Claro Al principio fue por Anas Pero ahora ya no Ahora voy a eventos Y la gente habla de Escríbelo Y me dice Hostia Tú eres el de Escríbelo Qué jovencito ¿No? Tal no sé qué Porque en el SEO La gente no tiene mi edad Eh Tiene No sé De 30 40 Incluso 50 Por ahí Se mueve esa edad Entonces También le sorprende mucho ¿No? Ver a un chaval de 16 años Generando pasta Y empatizan demasiado O sea Está muy bien Y Y se forja una buena comunidad Claro Entonces Eso es Luego también Eh Aportamos mucho En Creamos un canal de YouTube Solo Escríbelo Oye Todas las actualizaciones Seguimos Eh En el Telegram Oye Que seguimos trabajando Tal, tal, tal Durante esos dos meses Que no entrenan Nueve clientes Se fueron bastantes No me acuerdo La verdad Evidentemente La mayoría se quedó Pero había gente Que a lo mejor Tío Había tanto FOMO El día del lanzamiento ¿Cómo que es? Para Sí FOMO Básicamente La gente Que no quiere quedarse Fuera De comprar Porque había Como una comunidad Un Un esto Un sentimiento De pertenencia Que al fin y al cabo A ver Esto se puede utilizar Tanto para el bien Como para el mal Yo lo hice De manera natural O sea A mí me salió natural Yo simplemente Estaba contándole al mundo Lo que estaba haciendo Y a la gente le encantó Había gente Que incluso Había comprado Escríbelo Cinco veces Porque no estaba esperando Tipo Lo típico Que no esperas A que se procese el pago Y le vuelvas a dar a comprar Le vuelvas a dar a comprar Compros cinco veces Y empezamos a hacer reembolsos Ahí Y un montón de cosas Flipas Y tío Una cosa que los jóvenes Pero es que Cien por cien Siempre lo digo Siempre se ponen excusas De Es que necesito hacer esto Que no sé qué No sé cuándo O sea A lo mejor Tienes que ir del punto A Al punto B Pero ellos El punto B Lo convierten en el punto D Tienen que ir al Al A, B, C, D Y luego ya llegan al D ¿Sabes? O sea Como que se pone un montón de Barreras Y excusas Muchas barreras Muchas excusas Que a lo mejor no hay ¿Sabes? Y luego que lo quieren Todo ya Ya, ya Y no cogen como una cosa En sí Tú por ejemplo Lo que puedo observar en ti Es que cogiste una dirección Y aunque te moviera De lado a lado Tampoco te fuiste Directamente A otro lado No te metiste en SEO Y de repente Lo que dice Pablo A criptos O de repente A otra cosa O a trading No, tú siempre Seguiste por un camino No recto Pero en forma de ese Y no fue un proceso Porque los jóvenes De ahora Estamos enganchados A TikTok Y lo queremos ya Todo ya Y decimos Ostras Yo es que quiero ganar 10.000 euros El año que viene El tuyo ha sido Un proceso De 4, 5, 6 años Y nunca fue pensando En dinero Claro Todo fue una consecuencia Es que escribelo No lo pensé Vale ¿Qué negocio Me va a dar a mí Un montón de pasta? Sí No, fue Ostras Hermano Esto en verdad Lo podría utilizar yo Para mí Y luego Empecé a aprender De eso Fuerza Service Dijo Bueno Me lo puede pagar También más gente Y ya está Y ahí poco a poco Pero nunca pensando En dinero Porque la gente Ahora te ve Con el dinero O tal No sé qué Y sigo igual No me lo gasto En gilipollece Me lo gasto En reinvertir En el negocio Claro Y tú ganas ¿Cómo te formas? ¿De forma autodidacta O por libros? Porque has comentado Antes también Que en todo tu proceso Y se ve mucho Esa metodología De Lean Startup Bueno Quien no lo sepa Es una metodología Que se utiliza Muchísimo En el emprendimiento Es más Yo creo que no hay Una startup Que no conozca Este libro Y es Quédate con lo que funciona Y si no funciona Pivota Bueno Lo dejaremos Por aquí Por la descripción Si alguien está interesado Sí Pero básicamente Es prueba y error Sí Quédate con lo que funciona Lo que no funciona Cámbialo Efectivamente Y el tuyo Es un caso Espectacular De ello ¿Qué te quería comentar? A ver Yo también te digo una cosa Yo creo que soy el único O de los pocos Niños emprendedores Que no se han leído Padre rico Padre pobre No 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 Y te consideras Emprendedor Y el de línea Startup Tío He leído pocos libros Los que he leído Yo creo que Leer es súper importante Sí Leer como hábito Está súper bien Pero si encima Lees sobre emprendimiento Está bien también Porque coño Sobre todo yo Compro libros a veces Pero lo mejor Para mí Yo creo que es Cuando compras un libro De un tío ¿Sabes qué pasa? Que yo pienso así Como te dije antes Todo es un negocio ¿No? Vale Pues el tío que va a hacer un libro No va a hacer un libro cada día Ahí va a poner un montón de valor Para que el libro salga bien Yo si era un libro ahora mismo Contaría un montón de cosas Muy potentes Y me lo curraría muchísimo ¿Sabes? Entonces yo digo Vale Si yo lo hiciera así El tío este también se lo ha currado Entonces Se leen libros Por ejemplo Cuando estaba con el software ¿El service? El SaaS El SaaS Cuando estaba empezándolo Libros de SaaS Y lo que leía Lo trataba de aplicar O veía como extrapolarlo A mi negocio y tal Pero justo O sea Yo ahora no me voy a leer Un libro de inversiones inmobiliarias Porque no voy a invertir En inversiones inmobiliarias Claro A lo mejor un tío Le gusta saber por saber Pero yo prefiero también Tener foco ¿Sabes? Claro Eso es muy bueno Mira Yo una otra pregunta Que tengo Es si tienes miedo Que venga una empresa A otra persona Y cree Otro escríbelo Porque a día de hoy Estamos viendo Que la inteligencia artificial Está creciendo A pasos agigantados Entonces puede ser Que venga una persona Y que Oye Desarrolle un producto Quizás mejor que el tuyo ¿Te da miedo eso? Pues tío Escríbelo Hay muchos Como escríbelo Pero el que mejor está posicionado En España Es escríbelo El que El producto más grande En España De inteligencia artificial Para SEO Que es un nicho Es escríbelo Y hay competidores Hay incluso Hay un competidor mío Que es un profesor De universidad Valga la redundancia ¿No? El mal estudiante Al que parecía un nini Cuando se fue de la universidad Y un profe de universidad Que durante años Pues su plataforma Tío No sé Pero creo que no tiene Muchos clientes La verdad No desde el punto negativo Lo digo Claro Sino que No tienes por O sea No por tus títulos Y tú Y por todo lo que hayas memorizado Se supone que ¿Sabes? Y entonces No sé Claro No tienes miedo Realmente No Bueno Es que al fin y al cabo La competencia siempre va a haber Claro Y tienes que plegarte Para mejorar tu producto Y al fin y al cabo Eso es lo que vas ¿Cómo se llama? Eso Al fin y al cabo El que va a salir bien De todo eso Es el cliente Sí Sí, también lo acuerdo Claro Que haya competencia Anima también A que el cliente Pueda encontrar Una opción mejor Sí Luego Anás Yo tengo algunas dudas personales Esa parte de selectividad Me da bastante curiosidad Tú ya Creaste todas esas páginas web Aprendiste justo antes Porque ibas a sacarlo Descríbelo Sí Tío Tío, ¿cómo ¿Cómo te motivas a estudiar Para selectividad? No solamente eso Sino primero y segundo bachiller Bastante estudio Y bastantes horas de trabajo ¿Cómo conseguías Seguir motivado Cuando ya veías ingresos venir? Pues tío No sé Siempre lo veía como que No sé Era el camino Y tal Estaba un poco ahí también En la Matrix Como se dice Pero No sé Yo también te digo Yo soy un poco cabezón Pero en todo Si yo me meto en algo Pero me meto Pero bien O sea Yo para estudiar un examen A lo mejor Para sacar un 5 No estudiaba directamente ¿Qué pasa? Que nunca llegó el caso de eso Entonces Lo que hacía era Estudiar para el 10 Y a lo mejor Era el día anterior Pero me metía una paliza El día anterior Siempre he sido Estudiar mucho El día anterior O también depende De qué tipo de asignatura ¿No? O par de días antes Y tal Nunca he sido El que estudia Una horita al día De vez en cuando A lo mejor Una hora Dos, tres a la semana Estudiaba Y luego el día anterior Reventarse Sacarlo Y ya está ¿Sabes? Y una media de 8 ¿Y cuántas horas Trabajabas al día En ese periodo De selectividad? En selectividad Poco hablar Porque selectividad Fueron dos semanas duras Bueno, no Selectividad no En bachiller ¿Cómo era tu día a día En cuanto Porcentaje de estudiar Para la universidad Y dedicado En tus proyectos ¿Para bachillerato, no? Sí, en bachiller Pues Cogía Iba a clase De clase Me venía a casa Descansaba un poco Yo que se me veía Algún vídeo Tal Cómo O sea, almuerzo Después del almuerzo Curraba un poco Hacía lo que tuviese que hacer En un ordenador Lo que saliese Luego me iba para el gimnasio Me estaba poniendo fuerte Ya no Tengo que volver Mañana 100% tengo que ir Volví al gimnasio Me juntaba con gente Muy Que tiene una buena mentalidad Muy disciplinada Súper trabajadora Y Te echas una risa Y tal Luego coges Te vuelves a casa Y Sigues trabajando Cenas y duermes Y así Bueno ¿Y cómo fue ¿Cómo fue tu proceso Por la ESO bachiller? ¿Tuviste amigos? Porque No sé Es como que Estuviste siempre Con proyectos Con estas cosas ¿Eras una persona social O eras un poco más introvertido? Pues tío Pues yo De verdad Era muy social O sea Yo creo que era bastante social Me conocía bastante gente Lo que Eh Y Nunca tenía problemas con O sea Problemas de Coño Odio a este tío O Problemas de Así No Siempre Hostia que me mancho Eh No sé Conocía bastante gente Y tal ¿Sabes? No No era que estaba solo En clase Y tal Lo que Lo que sí Eh ¿Qué te iba a decir? Se me acaba de olvidar Tema social De amigos Y tal No Nunca he tenido ningún problema De eso Porque luego también Eres una persona que comunica muy bien Ah sí Llevaba siempre una doble vida ¿Sabes? En clase era alguien Y luego en casa Otra persona Y luego tú O sea Otra persona me refiero Porque tenía El emprender por ahí ¿No? Y Y Fue hace poco tío Fue hace poco Cuando salí en un podcast Hace un par de cinco meses O así Que se viralizó el clip Que te dije Y ahora todo el mundo se enteró Me dijo Hostia que cabrón Te lo tenías callado Pero no sé por qué Me lo esperaba Me decían algunos Claro En tu clase No sabían que estaba facturando bien Que va Solo un chaval Que hace poco Cuando estaba en Canarias Me dijo Hostia tío Yo Esto no lo sabía ni yo No me acordaba Pero me dijo Joder tío El que me dijo Lo de los cuatro pavos Lo de los cuatro dólares Dijo Lo de Hugo Me dijo No sé tío Yo creo que Que ya iba potente Cuando en tercero Era eso Me dijiste Que estaba generando Mil pavos al mes Hostia A lo mejor ahí Era cuando estaba llegando A los mil En tercero Era eso A finales Y joder Que te digan eso Luego en verano Te metías una viciada Trabajar 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 A lo mejor Un día a la playa Trabajar Y también te digo Creo que en Canarias Como el clima es muy tal De pasártelo bien Así A lo mejor por eso La gente no focusea Tanto el trabajo Claro Claro También tengo una pregunta ¿Cómo ves tú El tema del dinero? Porque Desde muy joven Has creado tus ingresos Has ganado tu dinero Y un muy buen dinero Para la edad Y ahora un dinero increíble Con 18 Estar facturando Lo que facturas Es una locura Pero aún así Nosotros hemos salido contigo Emocionado Y no eres un chaval Que vayas ahí Con ropa Gucci Ni nada Te vemos como un chaval Súper normal Y parece que Ni siquiera le das importancia Al dinero ¿Cómo ves tú Esto del dinero? Pues tío Yo el dinero Lo veo como una herramienta Y siempre me fijo en Vale Lo que me estoy gastando Me va a dar más De lo que tal O sea O me va a aportar Más de lo que tal Ahí sí A veces a lo mejor Pues No sé Pero no Por ejemplo ¿El dinero te cambia? Pues yo creo que Un poco sí Porque a lo mejor Entras al Mercadona Y ya no ves el precio De las lentejas Pero No sé Pero yo sé que estoy Dentro del Mercadona Entonces más o menos Sé con qué precios Estoy jugando Entonces sí que te cambia El dinero Lo que yo no entro A la tienda de Gucci Y no veo los precios Principalmente porque no entro ¿Sabes? Sí Porque eso sí que lo veo Una mala inversión Yo le gustaría Gucci Nada pero tío También el El tener que demostrarle A la gente De yo tengo esto Tal no sé qué Yo soy no sé cuánto De ir con ropa así Y encima No sé No es mi estilo Por lo menos No le veo el sentido Además me siento hasta mal Yo creo Yo por ejemplo Me ha cagado aquí un pájaro Y A mí también creo Sí Con esto tío Y a Nash Ya para Bueno Yo tengo ahí un par Sí yo también Pero creo que no tiene Mucha batería ya Y Te quiero preguntar ¿Qué opinan Tus padres De lo que facturas? Pues Tío pues que A ver Están muy orgullosos Evidentemente Al principio Tenían todos miedo ¿No? Que soy legal No es legal Tal no sé qué Y Ahora sí Ahora entienden Un poquito mejor todo Pero sí Muy orgulloso Brutal Y Vale Oye ¿Cuál es el futuro De Escribelo? Porque ayer se estuvo hablando La reunión tal De que Quizá Hay algún inversor Interesado En comprarte parte ¿Cómo ves ese futuro Y cómo te lo planteas? Pues No sé A lo mejor Escríbelo Ahora Estamos tratando De internacionalizarlo Todo depende mucho Quizá Entrase algún inversor Pues Yo creo que Yo creo que Escribelo Ya no requiere De inversión Ahora Porque ya se puede Autofinanciar A menos que Ocurriese algo En el mercado Que Coño Hubiese una oportunidad Pero Que las barreras de entrada Son Tres millones de euros O yo que Me estoy inventando Y hubiese una oportunidad Ahí Pues ahí Igual sí O quizá Vender la empresa O tal Al fin y al cabo Yo no soy solo El chaval de Escribelo Estoy ahora montando Varios proyectos De inteligencia artificial Estoy creando Otra empresa de software Porque me gusta mucho Ese modelo de negocio Lo estoy aprendiendo Y tal Yo ahora No me se me ocurriría Crear un e-commerce Porque no tengo Ni puta idea ¿Sabes? Entonces Un poco Todo lo que me voy Es el camino Va siempre relacionado Luego también estoy creando Bueno Al fin y al cabo Todos estos productos De inteligencia artificial Y Y tal Son un holding Que quiero crear De inteligencia artificial De empresas Un grupo Y también ahora Estoy empezando A proveer servicios A otras empresas Interesadas en automatizar Algunos Áreas del negocio O yo que sé Reducir Equipo Para poder automatizar Un poco más ¿Sabes? Claro Y todo eso lo haces Con el propio equipo De programadores Y desarrolladores Que tienes con Escribelo ¿No? Sí Sí Bueno Realmente ahora Estamos creciendo más Incluso Me estoy apalancando Otras personas Que tienen equipos De 90 empleados Tengo un socio también En el tema de la agencia Que estamos viendo Un poco todo esto Vale Oye ¿Y qué consejo Nos podrías dar A nosotros Para crear un SaaS? Un software As a service Una persona Que nos está viendo Que dice Oye Yo quiero crear Un servicio Que mensualmente El negocio Gane X dinero Porque no es lo mismo Por ejemplo Que vender un producto Que tú lo vendes una vez Y ya está Pero el software As a service Tiene esa recurrencia ¿Qué consejos ¿Qué consejos podrías dar Para esas personas Que quieren crear uno? Hostia El producto El SaaS Te voy a decir una cosa Y esta frase Súper importante Es el mejor modelo de negocio Desde mi punto de vista Pero el más complicado Entonces Hay cosas Para cada tipo De perfil de persona Por ejemplo Yo ahora estoy en el SaaS Pero ¿Por qué? Porque yo Coño Ya me gustaría Que ese edificio Fuese mío Y tener 300 empleados dentro Y trabajar y tal Pero a lo mejor Hay un tío Que con sus páginas web De SEO Y de nicho Que con 5000 pavos al mes Va sobradísimo ¿Sabes? Y con eso Va tranquilo No tiene que gestionar Mucho equipo Mucho tal O sea Depende también De cada tipo de persona Yo También te digo una cosa Llega una cifra Donde tu vida ya no cambia Mucha gente dice Que son los 10.000 Yo no gasto 10.000 Ni de coña en un mes Pero Quiero decir También depende De cada tipo de persona Y luego el SaaS Como te decía Era el modelo de negocio Bueno ese es el modelo de negocio Más complicado que hay Porque tienes que aprender De muchas áreas Y luego en español No hay información Entonces A esa persona Le diría que me comprase Una mentoría No Hostia Iba a comprarla ya cabrón Pues es que no sé Depende de muchos factores Que lo tienes que ver muy claro Que la gente pagaría por ello Y a lo mejor Seguir un poco los pasos Que yo hice Puede ser A lo mejor A lo mejor no en Twitter A lo mejor en TikTok O a lo mejor no en TikTok Puede ser estar tu público En Instagram Es que no lo sé A lo mejor la gente Es que sabes lo que pasa Cuando tú dices un paso a paso La gente lo va a seguir paso a paso Y no hay un paso a paso La gente siempre busca La gente siempre busca el secreto No hay secreto de no sé qué No hay secreto tío No hay secreto de nada Anás Tú Ayer también estuvimos con más gente Tú eres un chico Que con 18 Estás facturando más de 60 mil Ayer había un chico que con 22 Ayer había un chico que con 22 tenía un McLaren ¿Qué diferencia ves de estos jóvenes con el resto de gente? ¿Qué tienen de especial para llegar a esos puntos? Tío Yo creo que ser un friki tío Yo me quité de los videojuegos muy rápido No sé Si tú estás 3.000 horas Si tú llevas 3.000 horas jugadas al Fortnite Me vas a decir que no vas a ser el puto amo en el Fortnite Pues lo mismo Otra cosa Es que luego estás 3.000 horas en el Fortnite 1.000 horas en el GTA Y 1.000 horas en el Minecraft Pues vas a decir regular ¿A qué me refiero con eso? Pues yo qué sé Le dedico un poco al trading Un poquito a mi agencia Y esto porque también está de moda De no sé qué No tío Dedícate a una cosa Yo me he dado cuenta Por la parálisis Por análisis Todos los modelos de negocio Todas las estrategias funcionan Todas ¿Qué pasa? Que para algunas personas Y para algunos modelos de negocio Y algunos contextos Funcionan otras Unas Y para otros contextos Modelos de negocio Y otras personas Otras ¿Sabes? Pero yo creo que Bueno y también Cuando hablo de contexto Hablo del momento ¿No? Del año Entonces ¿Cuál era la pregunta? Que me acabo de ir por las ramas Un poco ¿No? Era que tenían en común Estos pasos El friquismo tío 100% Y el trabajar mucho Esa gente Se pasa Se pasa muchas horas Delante del ordenador Se ha equivocado Mente fría Conozco un montón de gente Que empieza Lo dejando Lo hace a media O sea Sí Yo lo compaginaba con todo Había una frase Un colega mío Que también era Emprendedor Que es emprendedor Y me dice Cuando yo iba a la universidad Y el chaval generaba mucha pasta Mucha más pasta que yo Cuando estaba en la universidad Dijo Mi día empieza Cuando Dejo de hacer lo que todos hacen Cuando yo salgo de la universidad Ahí es cuando mi día empieza ¿Sabes? Y sobre todo El foco El trabajar 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 Aprender Querer aprender mucho Yo es que era muy curioso Siempre Vale ¿Por qué de esto? ¿Y por qué de esto? Y no se puede hacer esto Y rodearte con gente Nunca pelearte O sea Nunca hablar mal de alguien Porque no sabes Cuando vas a tener que Juntarte No sé Si con esa persona O si luego va a pasar Una cosa en el futuro Es que no tienes ni idea de nada Pero yo Me ha gustado mucho el concepto Que acabas de decir De mi día empieza Cuando dejo de hacer las cosas Más normales Y es que nosotros Yo creo que Hemos llegado a ese punto De que Por ejemplo Los días que tenemos Una presentación de un evento Que tenemos que grabar un podcast Que tenemos Que hablar con gente diferente Son los días Que más felices estamos Porque al final Vemos que Es como un proyecto Que está creciendo Y que es lo que a nosotros Nos mola Y que los días A lo mejor en el que Oye Tienes un examen Tienes 10 horas de clase Son los días que dices Joder Es como que No estoy avanzando En la vida Que yo quiero tener En el futuro Ya ves Y me ha gustado mucho Lo que has dicho De Oye Enfócate en un camino Coge algo Coge SEO Coge Y comes Lo que te dé la gana Cualquiera funciona Solo coge una Y persiste en eso Tiempo y tiempo Años y años Y luego ves resultados Es que Es algo que Pasa muy a menudo Que tú empiezas algo Y ya quieres ir A probar otra cosa Otra cosa Otra cosa Y al final Me pasa a mí también Pero Sí Como que dispersas mucho El foco Y al final No eres bueno en ninguna Pero sí Es que no hay manera De decir Que tú cojas una cosa En sí Y que te pases ahí Horas 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 Durante años Que durante Tres Cuatro años No sea Al menos bueno En ese sector Y si no triunfas Con tu proyecto Puedes ir al proyecto De otro Y decirle Mira llevo tres años Desarrollándome en esto Soy muy bueno Déjame demostrarte Lo que valgo Tengo también Saber el pivotar Porque por ejemplo Escríbelo Cuando nació Era una IA Que te hacía de todo Que si Para copywriters SEO Principalmente Funcionaba bien Muy bien Para Bueno Funcionaba mejor Para SEO Que para otros perfiles Que si para email marketing Que si para tal Y luego me di cuenta De que en lo suyo La clave estaba En nicharse Yo dije Vale No tengo ni idea De cómo vamos a entrenar Todos estos modelos Muy bien Porque al fin y al cabo Quien guiaba a los copywriters En lo del SEO Era yo Incluso Mi ambición Era yo que sé Hacer escríbelo Para abogados Para otros perfiles Y nos nichamos En el SEO Y ahí fue cuando Empezamos a crecer Haceros muy populares En ese nicho Mejoramos la herramienta La gente lo valoraba Mucho más De diferencias también De otros competidores Te dicen Oye tú También haces esto Por ejemplo En el evento ayer Me dice un tío Ayer también haces Que íbamos en disparaditud Pues mira Eso está desarrollado De hace tiempo Pero no es el fuerte Escríbelo Y incluso todo esto La lección viene De cuando salió El chat GPT Que el chat GPT También te digo Lo podríamos desarrollar Lo podríamos haber hecho Tú, yo O quien sea Lo que pasa es que No se me ocurrió Y la verdad es que Me jode más Porque es realmente La API de OpenAI Pero con un diseño de chat Pero es que Ahora mismo En media hora Se podría desarrollar Algo parecido ¿Sabes? Tirando el API de OpenAI Pero no sé Le pusieron un diseño de chat La vaca púrpura Y ya está tío Y todo el mundo iba con Como nosotros ahora mismo Pero yo creo que Para mi perfil Es lo más sencillo El rellenar Un formulario Tipo Título, artículo Palabras clave Pinchas Escríbelo Se conecta a internet A Google Para entender La intención de búsqueda Ya tiene información Actualizada En tiempo real No como Chajete Que está limitado A 2021 Entonces Se mete en todas Las páginas web Y dice Vale Esta por qué está posicionándose Que va filtrando La información Cuáles son los patrones De estas Para que funcionen Y otras que no funcionen Y luego te crea La estructura Te crea el contenido Ve que palabras clave Se unen Se hace un análisis TF y DF De prominencia Semántica Para que te añade Palabras clave Relacionadas Y todo eso Para crearte un artículo De calidad En 30 segundos Pero que pasa Que a lo mejor Hay gente que no lo valora Porque dice Hostias Texto y texto Esto lo hago con Chargbt Pero no Es que con Chargbt No puede ser contenido Optimizado para SEO Principalmente Porque si no estás Conectado a internet Y no sabes Cómo lo está haciendo La competencia Cómo vas a saber De qué tienes Que hablar bien De qué tienes Cómo tienes que hacerlo Claro Por cierto Vamos a dejar también Aquí en la descripción Escríbelo Para que la gente Oye Vaya a su página Y le pueda echar un vistazo Porque realmente Se puede usar Para muchas herramientas No solo para SEO Sino a lo mejor YouTube también Sí puede ser Para un montón de cosas Y oye Oye Para terminar Siempre le pedimos Al invitado Que dé un consejo Y mira que tocamos Todo tipo de perfiles Pero la intención De estos vídeos Es sobre todo Traer perfiles Que son increíbles Como Anás Anás Es un perfilazo Y seguramente Hay muchísimos jóvenes Detrás Que te vean Como una persona Al mirar Y oye Esta es la función Que intentamos hacer Pablo y yo Es traer a este tipo De personas Que son de gran inspiración Y aportar lo máximo Que es su historia Ver el paso a paso Indagar en todo esto Pero oye Anás Si tú podrías Dar un consejo A todos estos chavales Que te ven Y dicen Ostras Me encantaría ser como Anás O al menos Similar ¿Qué le podrías decir? Pues tío Cien por ciento Y nada más Lo estabas diciendo Ya se me ocurrió Y era que empiecen ya Porque es que tío La gente se pone Mil putas barreras Pero es que no empiezan Empieza ya Ya te caerás luego Si es que a lo mejor Te caes Porque a lo mejor Te estás poniendo una barrera Que a lo mejor No va a ocurrir ¿Sabes? Empieza ya Y luego ya Te irás dando cuenta De cosas Ahí vas a aprender más Que en cualquier otro curso Aprendiendo Aplicando Totalmente Justo en el evento Estaba hablando con un chico Que me dijo Mira quiero empezar con TikTok Pero es que Tío me da vergüenza Mostrar mi cara Digo Tío yo que sé Empieza con un vídeo mínimo Empieza Pero empieza ya Hablamos también Los otros días con una chica Que dice No sé Tengo muchos vídeos grabados Pero como no puedo subir uno cada día No subo No no Empieza ya Sube uno Aunque luego no suba en una semana Pero empiezas a aprender A lo mejor la gente te comenta Con lo que tengas O los chicos De M Que es esta sudadera Sí soy muy fan de ellos Tío son unos cracks Y el que empezó todo el proyecto Está loco tío Es su máquina Y le preguntamos Tío tú como empezaste Yo tenía una idea Tenía ahí Me puse 200 con un colega 200 euros cada uno Y luego montamos aquí el proyecto Luego pasamos a esto Empezamos a facturar 5 o 9 mil al mes O al año No sé Muy bien Y luego ahora están facturando 1,2 millones al año Más Más Eso el año pasado Una locura Y le pregunté Tío pero cuánto tiempo pasaste Del comienzo a actuar Me dice Nada Unas semanas Y yo Qué crack Porque Tío nosotros lo vemos A nuestro alrededor Ingenieros O gente así Que está mucho en tecnología Siempre tienen ideas Siempre tienen una idea Tienen esto Y son bastante buenas Pero siempre se ponen estas barreras Y al final Ni siquiera lo intentan Tío meteros De verdad A ver nuestro primer vídeo de YouTube O sea De verdad Qué vergüenza Es un zoom Yo igual Yo igual Tengo vídeos de YouTube Desde 2 o 3 años Los tengo ahí Porque sé que aportan algo de valor Y también por Tío no sé Ya no me avergüen todo eso Es que No me da vergüenza Pero Es parte del proceso también Es parte del proceso Está ahí el proceso enseñado Me da igual Bueno Anás Muchísimas gracias Has aportado muchísimo Muchas gracias a vosotros Por invitarme Y está muy bien Que hagáis podcast así Tío Traiendo gente Y sobre todo La misión que dijiste antes De traer gente Que inspire a otros Y no solo por el emprendimiento Porque veo que traéis también A otros perfiles De Si piloto Aéreo De tal Está muy guapo La verdad Antao Muchísimas gracias Muchas gracias